La Constitución de 1917 es la base de la convivencia en el país. Este 5 de febrero se cumple un aniversario más de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. De ella emanan las leyes, reglamentos y ordenamientos jurídicos que rigen la vida de los mexicanos. Es el documento más importante de la vida jurídica de todos. De ese tamaño es la importancia de la Constitución porque de ahí se marca y rige todo lo que se desprende de ella. La Constitución Mexicana ha sido reformada 764 ocasiones, pero lamentablemente ha sido a conveniencia de los políticos, aunque algunas cosas han sido buenas como el derecho procesal penal. La Constitución establece el respeto a la libertad, el respeto a los derechos humanos, a la educación, a la salud, a la libertad, al debido proceso civil, penal y administrativo. Soy Cintia López, yo influyo.